Hola, saludos a los que hacéis bocadillos sin pan ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis, sobrinillos? Vamos a echar una partida con la montaña de mierda enorme Con Malphite, en la jungla que me lo habéis pedido Mucha gente lo queríais ver Y bueno, con este ya casi acabamos la ronda de mole de cenizas He traído casi todos los campeones viables con el mole Me falta alguno suelto como Jax, etc Darius también lo dije que lo traería Y ya poco más, sí, ya lo acabo todo O sea, me lo propuse como esto Traeros a todos los que se van a jugar con mole Y bueno, aquí los tenéis Faltaba Malphite y lo jugaré Pues... Fultan que quizá al final de la build si llegamos Le haga una trinidad, si se me va la flampa Ya que le tengo puesto velocidad, ataque Y algo de AD para farmear mucho más rápido Este personaje se ataca más rápido y tiene algo de AD Con la W que pega en área y tal Farmea bastante rápido, así que le va muy bien Recordad que las maestrías y runas Las dejo abajo, en la descripción del vídeo Y bueno, ¿qué tenemos nosotros en el equipo? Tenemos en top a la flaca, en mitad al pajero En bot tenemos al barbitas graves Y a la pastillera Y nosotros con la montaña de mierda En mí tenemos al señor pajas, eh Tiene las manos que le echan fuego Y bueno, vamos, vamos para allá Sí, me he echado una mano aquí Tienen ellos en la jungla a la gata Nidalee, eh A la gatica La gata que era un gutier Hasta que entró la moda esta del golem de ceniz de los tanques Desde entonces Nidalee, no sé, ¿sabes? En midi game se queda un poquito atrás Y el otro no va muy mal, ¿sabes? Es que el mole ciniza es un ítem que está roto Yo encantado, eh Ya sabéis que me gusta mucho jugarlo Y es un ítem que está realmente jodidamente roto Eso sí No hay más multa de más o menos Le da una supervivencia muy muy extrema Lo que hace que un tanque sea un tanque hoy día Porque si no Cualquier cosa que te hagas sin mole ciniza no está aquí Está bien Los multiers actuales son Gragas y Sejuani, eh Sejuani y Gragas están muy bien, ¿eh? A mí la utiliza es que me encanta también Y bueno, el cabrón este El malfight está fuerte de huevos, eh Yo lo digo que es una cosa Es que sea casi al tibeta Bueno, no es al tibeta Pero sea casi porque apenas se ve Pero ya os digo yo que esto no tiene nada, eh De hecho no está jugando un jugador De estos muy muy famosos en stream De estos challengers Y es que la verdad que están bien Es que está de puta madre La fórmula de hecho Lo que pasa es que al principio No tienes tú los ganks Este no tiene nivel 6 Pero bueno Después da muchos frutos, eh Y ya veis que farmea bastante rápido Vas dejando que se te recargue la pasiva y tal Y farmea bien Sufre, no sufre demasiado y Así le pegamos a los cuatro, eh Con los autotaggers desde el principio Y al final es con la E Y entonces es lo que dices ¡Me cago cuda! Le pegas ahí Y le baja la velocidad de ataque A todos los bichos Entonces sufres menos daño ¿Sabes? Y se nota Bueno, primero sangre para la pastillera Bueno, y otro para la paja Está bien Bueno, Morgana es un support Que la verdad que hasta me gusta Que coja muertes Porque a la que se hace un poquito A B Tiene bastante peso en las teamfights A mí me gusta jugar con supports Que tengan peso en las teamfights, eh Los de utilidad no me van a gustar Me gustan los supports que Tienen alguna ultimate y te carran la partida ¿Sabes? Por ejemplo, Annie ¿Sabes? Annie tiene un flash ulti y te gana una partida Por gana O sea, se recargue el estudio Que si no, igual no llegamos a agacharlos, eh Que estos hacen daño a los cabrones Me está pegando a sus hermanos pequeños Mira Son de piedra también Que me va a borrar la partida, cabrón Y le mete así en la cabeza Venga, está bien Son buenas collejas ahí de piedra Nos vamos a subir la E, eh Me podría subir la Q también Nos vamos a subir la E Y el acechado porque El stalker es el que nos va Nos va a servir para gankear Si nos subimos la Q Si nos utilizamos la Q para tener unos gankeos algo mejores Os tenéis que coger el explorador, eh Pero si no, si nos subís la E, el stalker Hace tiempo traje a Malphite en la jungla Cuando aún no estaba el mole de cenizas, creo Y lo traje subiéndole la Q Un poquito de apital Si lo queréis ver, es otra forma de jugarse Pero actualmente yo creo que a su vez la E Va muy bien porque farmeas muy bien Y sufres muy poco daño Y con el stalker, bueno, ya te apoyas Del slow para hacer los guns Está bien, eh Mira, se ha podido Métale, métale a su parte Mira, le he pegado abajo arriba, eh En la papada Mira lo que cabrón Eh, rápido Vale, y la Q A la Q corremos más, eh, ahora Vamos, vamos, vamos Estoy llegando Tengo una buena cárcel ahí Pastillera Vale, vale, vale Vale, vale Déjate, déjate Todavía me metía en la Q y te cegaba Y te mataba No, en verdad No, en verdad Se la podría haber dejado Pero coño Ya que me he hecho el gang Al menos que una me la lleve yo Se lleva el una y yo otras También Con el mole de cenizas Y al principio Vais algo fierce Si que se nota bastante ese fed Aunque seáis full tank Porque Una vez tenéis el primer item Y la warm up Ya sois hiper tank ¿Sabes? Y eso Entrando al mid game Si ya has logrado tener esos dos items Eres Una puta bestia de carga, eh Eso se nota mucho Pero bueno Siempre, aun así Lo suyo siempre dejaré las muertes A la de carry ¿Por qué? Porque después te hace carry Por eso Es por eso que se llama A de carry No, no sé La vagina de tu madre Empina Por ejemplo Ferme a rápido Tampoco sucede demasiado Lo que os digo Y con mal fadid Es una buena elección Porque a Queen y a Jax Lo jodemos mucho con la E Al bajar la velocidad de ataque Dejar aquí un guard Pues una vez en counter gunter Lo he visto Y no apretar las tuercas demasiado Uy, que es siempre como la trampanía, ¿vale? Vamos, vamos, vamos Saltará Me lo pillo con el smite, eh Vale, tanqueo yo Va, está hecho, eh Ahí voy, se voy Ya no puedo más Oh ¿Qué has hecho? Ha quiteado mal Bueno, está bien Ha muerto un aliado Aquí te va mal Se la podría haber cargado antes Pero bueno Ha salido bien Alfa y te HP, dice Jeje 69, amigo Jeje Lástima que no me llegue Hacemos visión y pociones Que de todas maneras Nos viene mejor esto Que habernos hecho solo el El mole El pin guard Siempre a primer regal que hago Bueno, si no es la primera o la segunda Siempre lo cojo Porque tener un pin puesto en el mapa Se nota mucho, eh Y a la que podáis Os hacéis el trinket mejorado Y si antes de llegar al trinket Os podéis hacer otro guard Aparte del pin Que sea verde También La visión en este juego Te da partida O sea Hay que usarlo, eh Sobrinillo Y además hay que guardar con cabeza No vamos a... Aquí mismo Aquí, aquí de 100 mil Aquí lo vamos a joder Y además lo vamos a joder Y eso se lo va a joder Cuando estéis con un cumulatanque Tiradle siempre Si no dices El smite al... Al sapo moro Y yo es el mejor buffo, eh Nos da mucha velocidad Farneando Y hace bastante daño A ver, está bien A ver, está llegando, eh No Está llegando Graves A ver si puede mocarle de tiempo Ah, aquí cabrón Me tiró justo el estornado Llega Graves, eh No te pares a atacar Mete el puto ulti ahí Y me cago en la foca A la madre que te parió Gormita Buena buena la cárcel Tal y como salió a cárcel Me tuve que echar hacia atrás Porque... Si se me tiró encima en gata, eh Vamos Lo garcha, eh Me defiendo Wow ¿Cómo está la cosa aquí? Joder Venga, está bien Mátala Buena 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 coño Buena Buena ahí Buena hostia puta Buena 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 coño Hostia los Gif Plays Aquí en En voz la puta Morgana Tío Que tira las pelotas con efecto Hostia puta Aparte que las esquiven Y vayan Y te Vayan Te le dirigidas Hostia puta Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Así es como está bien, eh Bueno y hemos sacado ventaja Podemos hacer el Drake incluso Venga aquí cabrones Dejamos el Pink así Para así saber que no tiene Misión aquí ¿Vale? Así Estamos seguros de que Con mucho tener la duda Con mucho vida que no tiene Misión aquí Sabemos que no tiene Smash para que El Drago se buste Cuando le queda Pudiendo Una vida Era buena la Morgana Yo me la Como me la robo el huesito Como me la robo el huesito Me suicido, eh Me pego Me pego un tiro Me pego un tiro en el capullo Además que me duela O sea Es que me suicido Para que además Me duela Sabes Porque los huevos Y el sapico también Pues como veis Malphite Va de puta madre la jungla O sea Es que farmea rápido Y una vez tienes el nivel 6 Los gankeos Y los apoyos Son realmente De garcha De garcha Venga va Quería comprar el guard verde Al final Va Me voy ya Ya me suelo un huevo Eh ¿Qué os iba a decir? Ah La ardilla Al final se ha garchado Al ser de las pajas De hecho Le ha tirado el suriken A quemarro ¿Qué digo? No le ha tirado el suriken La ha cogido con la mano Y se le ha estrellado la cabeza La ardilla ¿Qué cojones tiene? Nadie lo diría Míralo Míralo Buah Este Huele a muerto Que cuando uno está así Eso está pensando En darle el último golpe Y en verdad Es cuando más posibilidades tiene De que venga así Al full light Y te ponga fino Mira aquí cabrón Si no tienes para Para ni para saltar con la Buena buena Quizás podría haberse lo dejado A Irelia Pero no quiero correr riesgos Llamar a la muerte Así me la llevo yo Que también está bien No, no, no Y Irelia Se coge muerte También tiene un mid Late game Bastante bueno Bueno, de hecho Mirad la poca La poca vida que pierdes Como le bajas tanto La velocidad de ataque Con la E Pierdes poquísima vida Y más con la pasiva Y tal, ¿sabes? La puta hostia Está bien, coño Que el basite este está bien Lo digo yo Es una muy buena acción Hasta para Hasta para una ranked, eh Yo lo veo bien Eh Qué pollas pasa Miradlo, miradlo El buffo de los chocobos, eh Va de puta madre No, la ardilla Está en racha Eso es malo, eh Eso es malo de cojones Además La ardilla Si coge ventaja Tiene una T-fight buenísima, eh Si tiene flash Va, ya lo flipas Te tira el ultimate Con la E con el flash Te mete en medio Y os revienta a todos Miradlo, miradlo Faltan huevos Para pegarte con la montaña ¿No va a aparecer este cabrón Por aquí o qué? Bueno, pues me voy Entonces, vámonos Vámonos Vámonos, dañ Venga, va Con el mod y tal Es que No tarda mucho en farmearlo Vete, cabrón Si quieres esto, pajero Lo que hagas es que me da Que lo vas a perder Pero bueno A mí realmente No me hace falta, eh Como no gasto la Q Para farmear la juzla Básicamente No me voy Si te subes la Q Sí Que lo echas de menos Pero con la E no Hostia, aunque aquí Sería muy bien Pero de mucho provecho Hostia Buena cinturita Los huesitos, eh Que cabrón Como ha movido la cadera Están bien Aquí no me están viendo Vale, vamos, vamos Tirad algo ahí Vale Bum Bum Me habéis explotado, cabrones Aparecían palomitas En el microondas Venga, está bien Ahí, torre Free tower Tu equipo ha destruido Una torreta Y torreta Venga, está bien Así es como está bien Sonrino Estos son los Gans De provecho Los que aparte del Gans Te llevas algo No me he gastado El flash Pero no se lo esperaban, eh Lo tiramos rápido No se lo esperaron Y me muestra Que me bajaron del aire Los deventos barbita Madre mía Como está la ardilla Madre mía Como está la ardilla Claro, si ya tiene 35 de penetración De armadura, ¿sabes? Ahí, penetración mágica Le entra el daño Casi plano, ¿sabes? Lo ha reventado Pues es peligrosa Vamos a nivel 12 Y... Mira que os he dicho Que iba a perder el blue No, mirad quien lo tiene ya Cabo en la puta Es una rama Si me coja el... Si me coja el 3 Me matan, eh Con el boost de la nida Le he tenido que llevar Que a Nisdaf Me mata De todas maneras No voy a poder defender Esa torre Como tira las cárceles La morgana esta Me gusta La pastillerica Bum Toda la cara ¿Qué hay aquí un guard? ¿Dónde es polla esta el guard? Esto sí que me da rabia Cuando tengo el exilio En cuadrino de los huesos Joder Le garcha Le garcha bien Me ha pegado un palazo En el homoplato Que ha sonado bien el hueso Como tiene pocas chichas Está llegando, eh Bien, bien Eh, no valía la pena Tirar el ultimate A la gata A la gata en ese momento Porque lo tenía Todo el CD Brown Eh, Brown El pajera había usado Todo su combo Y aunque yo hubiese tirado El ultimate De esa tía se acaba Escambando a saltitos, eh Lo guardo Y hago así Y me lo encargo Y así sí Y así es como si Sentimos Antes es como no Y ahora es Sí Buen ulti ahí, eh Y estamos bastante separados La tiré perfecta Precisión de cirujano Se dice Toma Se ha metido un bilote entero por el horto Así no está bien Me he conmollado, eh Vamos, vamos, vamos Porque aquí va a haber lucha Y es que sin mana no puedo yo lucharlo Y estamos con Irelia en top Prefiero perder el dragón A perder la teamfight Porque veníamos de una teamfight Nosotros estamos sin el ultimate Y sin mana no podemos Hacer nada ahí A ver si nos está cachando Pero así es como no Es que hay una diferencia Entre perder el dragón Y perder el dragón Y cinco muertes, eh Y más con la rata ahí Con la Con la puta ardilla Que vamos a olvidar, eh No me limpian los pequeñicos Están bien Eh Este no, eh Este es pa' mi Ven aquí Ven aquí Pedazo de porra Cuidado Mira, mira, mira lo que le ha hecho Cuento en frente Madre mía Lo he reventado Pinetazos en la cabeza A ver, te gusturaban Ah, lástima Bueno, está bien, está bien Eh Esta va a saltar para abajo con la E Era obvio que iba a usar la E Para Tú puedes usar la E en el contra incante Y así con el salto hacia atrás Puedes saltar paredes, eh Eh, Jhin Eh La pájara Vale Tenía guardado el ultimate Pues si hacía falta, eh Si os he entrado ya Es lo voy a sacar No, no, no hizo falta Si está bien No hay que malgastarlo, eh Hay que esperar siempre Una buena oportunidad Ya que una buena ultimate Mal find da partidas Eso también es verdad Coge eso No se lo des a la ardilla, eh Cabrón Ya nos conoce Habéis visto el daño que hace No te la ha quitado Un 30% de vida con la Q Al final No tengo que aprovechar y farmear Algo que no estamos farmeando Poca cumpla Porque tenemos mucha faena Y la cumpla te da mucha pasta Cuando os intentes Acaba de ir la olla Pero bien ¡Estamos todos! No quiero que me queden, eh Se la acaba de recargar ahora, eh Para mí no me hace tanto daño, eh Que yo voy muy duro allá Una piedra Literal Mira la barbita El Randoing me va a venir muy bien, eh Pero mucho además Es CC extra Y la armadura con Malphite aumenta el daño de la E Así que también es importante, eh Nos dará vida para el mole de cenizas Un buen ítem ahora Corazón helado va muy bien también para Malphite Ya que Te da mucha armadura que te sube la y tal Y también te da una reacción de cooldown Que la notas bastante, eh Menos te deparar ultimate Y la de las pandas más Por lo que tienes más tiempo al tío Con la velocidad de ataque ralentizada Y se nota, eh Y como veis es que ni sufre, ¿vale? Mira, mira Mira que te vuelven a agachar, cabrón Que pollas vacías ahí Alequilla Menos mal que tenemos a la pastillera esta Correte, cabrón Ah, el puto escudo La han curado la ley, dale Correte, cabrón Cabrón Ahora sí, eh Hay que defenderlo Venga, venga, vamos al lado a Graves Mira, mira, Kere Mira, mira Nos revienta Míralo Múrete Múrete No tengo para nada Cabrón Cabrón, hijo de puta Hostia, que rabia Hemos perdido esto simplemente porque la ardilla va over morbida Va, pobre morbida Si es una bestia Es que lleva nueve muertes, pero fijaos Tiene Unos 50 de penetración plana O sea, 50 de penetración de armadura Básicamente A gente como Brand le está entrando el daño como si fuese verdadero O sea, que fijaos las que pegan las que pegan la ardilla ahora Está bien Queda un minutillo el Drake Pues Ahí nosotros en esa teamfight lo hicimos perfecto Ya no se la perdimos, eh Porque Primero protegimos a Graves Ayudar a aquel dragón, cabrones Primero protegimos a Graves Lo protegimos bien, le salvamos la vida Luego tiremos el ultimate En el AP carry, en el AD carry O sea, la teamfight por nuestra parte fue perfecta Luego tanqueamos mucho el daño Pero no No acabamos de ganarla, eh Y eso Y eso me preocupa Me preocupa bastante Vamos 23-23 Vamos igual de muertes Pero Es muy Muy córgido, eh Llevo 11 asistencia que no son bien, casi 6 de muerte Estoy teniendo un impacto muy positivo En las teamfight y tal Pero Que neren Hostia puta, tío Es que lo que tiene Te tira un ultimate y ya lo habéis visto Al que coge lo revienta Si coge tres, revienta los tres, eh Hay que tener mucho cuidado con eso Lo que no tienen que hacer es pelota No tienen que hacer que crear mal Me encanta que hayan cobrado importancia los dragones por esto Porque Tienes una teamfight que hay todo chacada, nada, ¿sabes? Se lían, se lían percales aquí Ven aquí, bolsito, cabrón Que sobran huevos aquí Vale, vale, vale Vale, le peaba, eh Cuidado ahí Venga, venga Esta vez viene Venga, estás todo mejor, coño Le damos así y ahora pegas Cada tres años Bueno, no más, está bien No puedo gastar un PA y flash Una de carry que gaste el flash Siempre es bueno Bueno, esta ha salido un poco para nosotros, eh Está bien Me la puedes robar, mira, leo este perfectamente Vale, vale Vale, vale Venga, me he parado Vamos, barmitas, cabrón Hace un triple Este lo debo intentar robar ya, eh Deje pasar el otro Este la vida No, tío Ah, no, no, no Joder, porque te he hecho, tío Ah Bueno, el Smyker no más, eh Me metí el Smyker a Jax para ganar velocidad de punito y bajársela a él Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena, coño Buena Hemos perdido el dragón, pero Ahora sí es tan bien Está mal delante, eh Buena, buena, coño Así sí Así sí Hostia, qué partida, tío Qué puta partida No pude coger el drag, porque estaba muy mal de vida Si me hubiesen entrado antes Me hubiesen muerto porque me hubiesen hecho el focus También me da el drag Y, coño, lo tiré justo en el Smyker Cuando se murió y pensé que era el mío, tío Qué lástima Bueno, pero está bien, eh Qué cabrona A ver, me lo deja a mí La ha hecho sin querer, eh El, el, este hay que dejarlo, eh El, el Sebastián, el caberjillo, hay que dejarlo porque Al, la le da más dinero, eh Por, por el índice 30 de uno extra que te llevas Así que, no sé, no sé, ahí sabaros Y dejárselo las cuclillas, sí Que sé, bueno, la destina bastante Voy a llevarme yo el, el, así lo aseguro, ¿sabes? Y bueno, yo no muero tanto como, como Bran Y seguramente yo les pueda sacar partido El Bran al final lo va a regalar Es que a ver, algo como Bran lo puede pasar mal Contra Kenneth, ¿sabes? Porque si le coge un poco de ventaja Como ha sido el caso Como no tienes movilidad El tío te, te salta con el, con el ultimate Y te puede joder demasiado No hay Tony ahí de la, de la pastillera No me salta casi todo el dato Buena, buena Tía Madre mía Madre mía No lo ha podido salvar Está muerta Lo intenté con todo mi alma Tiré hasta el flash Pero llegué en medio segundo tarde Me cago en la puta, tú Hostia, ahí, eso parecía la liga brasileña, eh Hostia, vamos a haber esquivado todo Está bien En estas partidas de nivel, eh Ya te digo La media es de diamante, maestro Y algún, algún platino casual Pero, está bien Hostia, qué nervios, eh Está, está la partida guapa, 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 tío Viene guapa, guapa, guapa Así Así Son las que me gustan a mí Subir a mí sobre mí Míralo, míralo Mirad, mirad Mirad, mirad, le he bajado la velocidad Hay que mirad, eh Mirad, mirad cómo corre ahora la gallina Mirad cómo corre ahora Mirad qué farolero, cabrón Cuidado ahí Lluven lanzas, eh Con Ani, dale Ani, dale Nunca está de más farmear un poco la jungla Que ya os digo Que os cebáis, eh Ganáis muchas más Bueno, hombre 30, habéis visto, ¿no? Esos 30 son los extras del ítem Que se nota mucho O sea, que te está Me ha dado en este caso, por ejemplo Más de la mitad del lobo O sea, es como si hubiese matado al lobo mórbido Y a medio Y a otra mitad, ¿sabes? Está bien Tengo una visión aquí El Guara que es muy importante, eh Mirad, mirad lo que he encontrado Recordad Los pings son como vaginas, eh Si lo veis, lo cumpéis No, no hay otra Si no Habréis defraudado a vuestro queridísimo tío Barry Y mucho además Cuidado ahí ¿Tanto creéis? Podríamos haberlo jugado un poco Y haber pegado un poco a la torre Y quizá la podíamos hasta tumbar Porque están cuatro aquí arriba, eh Y está Irelia abajo Podríamos haber aprovechado Y haberle pegado un poco a la torre El Barbita ha decidido subir Pues hay que acompañarlo ¿Qué? ¿Qué ultimate tienes en toda la boca? ¿Qué ultimate tienes en toda la boca? ¡Ándalo, cabrón! ¡Vale, vale, vale! ¡Viva, pajero! ¡Viva, ahí! ¡Buena, buena! Vamos a protegerla Que al final es la garza Y miren, ¿qué es eso? Está bien, pero está rico Lo protejo yo con mi fornida de espalda No me quita ni la... No me quita ni la pasiva No, a ver ¿Vale? No me jodas No me jodas La chava y le quedó medio... Le faltó un arañazo, tío Con la puta No vine a comprar, coño Estoy... Estoy hipertenso, eh Joder, qué partida, tío Estoy hiperactivo ya Vamos, eh En este caso se nota que los dos equipos estaban muy pendientes Ya que ya salió el Drake Estamos siempre ahí, eh Tanto solo que vayan Miren, ¿eh? ¿Dónde Drac? ¡Abra a mí! ¡Vale, vale! 3 stuns se metieron Tía, pues la No, ahí sí Guardillica, mira, mira Se los garcha a todo Ah, yo se corto también, eh Por intentar ayudarles, es que ahí se metieron Muy a saco, tío, no puede ser eso A ver A la foca de la madre, compadre Dejarme vivir, cabrones No quiero morir aún Bueno, al menos Le fardé de cinturita A la gata Pero bueno, no fue suficiente De hecho, quizá Fijaos, quizá antes del randuin Tendría que haberme hecho El Solari, eh El Solari porque nos iría muy, muy bien En las teamfights para Poner esa barrera en área Con la activa Y bajar mucho el daño así de Kennen, eh En general, al equipo Además de que Esa resistencia mágica Nos vendría muy bien Pero bueno, es que, claro, el randuin también es Bueno, Malphite Muy, muy bueno Y a Quinn también la jodimos bastante, claro Y a Jack Y todo A mí me hacía falta Es que, a ver Me hace falta todo Le he ido toda la puta tienda En mi bolsillo Lo hizo mal ahí la La flaca Si tú quieres coger a alguien Y no tienes daño con la Q Tienes que tirar primero Un ultimate Una de las lagas del ultimate Y entonces cuando le pega al de atrás Le saltas con el Con la Q Ahí es lo que os digo, ¿no? Porque así le bajas un poco de vida con el ultimate Y cuando salta con la Q Matas o te recarga la Q Y entonces con la Q Saltas Al malo Saltas al enemigo Y todavía te queda que le te hagas por tirar Con el ultimate Y si, bueno Ya tienes un randuin O sea Ojalá el regalo que mete a un slow extra Aparte de la E Al tío te lo garchas, eh A mí me gusta bastante Irelia Vale 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 coreano Vale Vale Está bien Aquí Ven aquí ardilla Me tira hasta los huevos ya Ven aquí Venga hasta díxito Mira, mira a Bran Ahí sí me dé daño No, pues no me ha metido tanto Vale, vale, eso lo lleven ellos Me lo hubiera agarchado yo, pero Necesita daño, sobre todo Bran Mira, se la llevo en perfecto Bran no da más, es que no tiene daño Esa última con un Bran que fuese fin Se hace el triple solo con esa última Píllalo, píllalo Buena, hostia la más tira esta Cuidado, buena, buena, buen país ¿Cómo está con las cárceles? Las tira, las tira doblada, las tira de espaldas Te las tira de espaldas y te da en la boca Hostia, pues tal y como venía Kenner Que lo vi llegar con la E para tirar el ultimate Le tiré yo el mío para pararlo por el camino Y tenía flash, pero mira, ya luego no tiene el flash Ya no tiene esa oportunidad Así que está bien Se ha llevado a dos muertes Bran Eso le irá bien Le hacía mucha falta Ahora ha vuelto a morir Es que qué pollas hacía ahí Con gente con tanta movilidad Como tiene Ni Dalí O tiene Kenner y tal No te puedes quedar ahí O te puseado con algo como Bran Que es que no tiene movilidad Bueno, tiene un stun Que antes tienes que quemarlo Y tienes que meterle a uno Y solo le puedes meter a uno No es un stun en área ni nada Por otra parte lo que tiene es daño masivo No compensa, eh Porque en una teamfa hay que tirar un buen ultimate Y joder la que lía ¡A verlo! Porque no te perdonan un centímetro, cabrón, eh Porque el cámara no iba a llegar de aquí Es que no tenemos un stun Se nos pone mal Sobrinicos Y vamos 37-37 Joder, vamos toda la partida igual de fuertes, eh No, ahí No garcha Ven aquí, cabrón Campeón, como era este ¡No! Ahora no tienes flash, cabrón Hemos salvado al barbitas, eh Se garchaba los dos No hacerme caso Pues mira, iba a matar a Jax y vi que saltó la ardilla Es que hay que parar la ardilla Vi que saltó a por el barbitas Y decidí darme la vuelta del momento y tirar el ultimate y salvarlo Pero mira, le metí el ultimate y dejé que le cogesa distancia al barbitas graves y lo reventamos ahí, eh Las prioridades sobre Nikon El carry que vaya más fin y... Y proteger al... Ese es el papel de un tank Que ahí lo hicimos ¿Sabéis cuando el Cereno está funcionando, no? Nos está sacando El coño de la guarra de... ¡Atad! ¡Atad a los cositos, coño! ¡Mira, buena! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Hostia Me vine a tirar la E, la... La Queen en la que lo vi Inflasé hacia atrás y la... La rastreé al... Al foco del combate, eh Y ahí, pues, todo daño, vamos Como que... Que ramo al instante Venga, está bien La ardillica La ardillica la juega bien, eh Aparte es que la... La han puesto mórbida Bueno, llevamos 23 asistencias, nada menos, eh 7 muertes, está bien ¡Mira, qué partida, tío! ¡Vamos, flaquilla! Vale, inhibidor para nosotros, eh Venga, bien Esto sí, esto sí está bien, eh El primer inhibidor tiene mucho peso en la partida ¿Me podría hacer esto? Es que me va bien, eh Nada más la defensa mágica Resistencia mágica me va a ir muy bien Pero mucho El Drake se lo pillan, eh Estoy asustado Venga, venga, está bien Bueno, está más sobrino, pues, está bien Ya Estoy tenso, eh Me estoy dando cuenta Y digo, coño, si tengo aquí el culo apretado en la silla Hostia puta Hostia que está Estas son las partidas que quiero ganar sí o sí, eh Porque ya cuando se pone así ya entra en un reto personal Tiene que ser mío ¿Dónde no va a dar mala hostia a echar La de minutos que llevamos ya ahí Con esta tensión para no perderlas Berriguita los juegos, eh Venga, te lo culo y mátalo, mátalo, y mátalo Mátalo, y mátalo Se imaginaba que se le roba el Brankul en el autodak Lo que le hacía falta ya Eh, mirad, mirad, mirad Míralo Toma Le he hecho una raja del mundo más grande ahora Tira, tira, tira Vamos a abrear a todo el mundo Falta ¿Vale? Falta Y eso es una buena última etapa al baile No hay que tirarla cuando estáis solos O sea Yo la podría haber tirado antes Pero no lo hice porque No servía de nada Estaba yo solo con ellos ¿Y para qué? ¿Sabes? Si tampoco hago demasiado daño Pero Lo he tirado cuando estaban llegando mis compañeros Que ellos sí tienen daño Entonces aprovechan ese Segundo y medio así de knock-up Para reventarlos Y lo han crujido Eh Hola, menina Me va a apuntar por la cabeza Es que este es verlo y tener que Aunque me garche Pero tengo que dar un apuntar por la cabeza Que además no Me la me lo paso por los huevos La lanza del animal, eh Me la tira para matar Me la cojo al vuelo Y me la paso por los cojones Y después la tira al suelo Me la paso por los cojones Y se la devuelo Y digo, toma Aquesto de usted Se le ha caído De piedra pero grandes Además Va Ya los han pillado arriba otra vez Madre mía Hostia Tiene flash Pues se escapa, eh Se escapa Venga, está bien Pero se va a que van a garchar todos Pero bueno, están bien Vamos a cumplir los 40 minutos de partida 40 minutos Los ognicos Y además 40 minutos De puto infarto De puto infarto Y ya está bien Vamos, eh Y vamos, vamos No me fiaba mucho ahí, ¿eh? Qué merda, tío Me la voy a vender, ¿eh? Me la voy a vender porque me voy a echar huevos Y yo os he dicho que me voy a hacer una Trinity Y me voy a hacer una puta Trinity Hostia puta ¿No os imagináis el daño que gana este personaje? Si además me pongo el Elixir mórbido Soy mórbido Ahora soy mórbido Es lo que digo Este personaje con una Trinity, sobrinos No os imagináis el daño que gana Ya que la W ya le da mucho AD, ¿sabes? Entonces pegamos unos pepinazos Ya, ya, tranquilica, que ya lo sé Estaba con ella No, la van a agachar La van a agachar, ¿sabes? Estaba con la puta Va a ir para trabajo, ¿eh? Cuidado, va a la ardilla para allí Se hace el doble, ¿eh? Ahí va Porque fue la Gorgana, si no se garcha lo puedo Mejor el ultimate que el flash, ¿eh? Siempre Joder Se nos fue la flapa Y ese split foot no tenía ningún tipo Ningún puto sentido Y menos con el varón al salir Que ya está ahí, ¿sabes? Cabo en la puta Joder 46-47, sobrinos Vamos Igual todo el rato Lo sacamos Nosotros no lo sacan ellos Ven aquí, pedazo de cerda ¿Qué quieres, no, cerda? Te dejo aquí clavar el suelo Te reviento Una buena Te has pegado con todos los dientes ahí Hostia, se ha pegado primero con todos los dientes Y luego se ha clavado ahí la encía Hostia, nunca he visto todos los face juntos, tío Hostia, de bueno Se ha dejado toda la piñata clavada ahí en la pared En el tabique Venga, está Hostia, está la cosa, macho Joder Estoy subiendo ya, ¿ves? Ya empiezo con las emociones 47-47, sobrinos Volvemos a estar iguales Esto parece como esos partidos de tenis En los que saco una ventaja Después de los que acaban En los tiebreak, pues igual Crack, ¿eh? No sé yo, eh Cuidado, cuidado Tengo un Solari, ¿eh? Vale Vale, el Flash Me hubiera salvado Me hubiera salvado ¡Hue la puta! ¡Morre de ella! Es que estábamos separados Y eso es lo último que teníamos que hacer No puede haber dos arriba Y estar tres abajo Eso no puede ser Ya estos minutos no puede ser así Me cago en la puta Y lo pude haber salvado al Graves, tío La verdad es que no No contaba con el Flash Que tiró después Él ya se lo tiró en la cara Y lo mató No contaba con ese Flash Bueno, ya lo salvaba Yo tenía ultimate Para ver, con el knockout Lo salvaba, tío Pero quería guardármelo Porque venían todos detrás, ¿sabes? Y quería después usarlo En mal Y me... Me confié, me confié Pensaba que con el Solari bastaría Para... Con el Solari y con la E bastaría Para salvarlo Pero... Le flasheo en la cara, tío ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! 45 minutos No es sano, ¿eh? Ya lo digo yo Que sano Es que no te vas a caer en el Solari Venga, róbalo Róbalo, pajero Mostrame, que está bien Y el Flash, ¿qué? Ya los ha reventado ¡El Solari! ¡Se la van a liar, Solari, Solari! Mira, mira, mira Vaya, vaya La he hecho con el G.A. Estoy llegando ¡Corre! ¡Corre, cabrón! ¡Corre! Ya, ya, ya Si te iba a proteger Que te garchaban Anda, que la pájara Ya esto va a escapar de ellos Ya es con Trinidad, ¿sabes? Obviamente Que la Trinidad da mucha velocidad De movimiento, ¿eh? Para que no lo sepa ¡Mira, mira, mira! ¡Cuidado que te garcha! ¡Quédame un caralán cicao! ¡Mira, mira! ¡Mira lo que lo ralentizo! ¡Soy el tiempo! ¡Vale, vale! Bueno, así los tengo distraídos Si no pueden seguir puseando líneas ¡Está bien! Hostia, me falta el aire, sobrino Puta el aire Pero métele, coño Metele al farolero Te faltan arraigos Te faltan arraigos Mira, dice el Graves Cállate la puta boca Yo creo que me está oyendo Yo creo que me está oyendo Cagarme en todo, ya Pero cállate ya Que eres un puta, eh, tío El tío bar Yo he escuchado el grito del Kennen, eh Vale, vale, está Aquí se puede liar, eh Vale, recupero la pasiva ya, dijo Ahí ya la tengo, ya la tengo Eh, hay que salvarlo, eh, ¿verdad? Buena, buena, lo hemos salvado Esta vez no me guardé el ulti, eh Buena, buena Le he metido el ultimate, eh ¡Echadla! Me la llevé yo Está bien, coño, hostia Ahí sé que no dudé Tiré el ultimate en jazz para salvar al Al pajero Lo salvamos Y gracias a eso Después el pajero Mató a Mató a A Queen, a la pájara, eh Le metió bien el combo Y la asturé con la Que son dos segundazos La pastillera Esta no está haciendo de puta madre Venga, venga Vámonos 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 Cuidado que te mata Qué ganas de jugársela, tío Qué putas ganas de jugársela Vale Tiene algo Hostia, pues le daba, eh Le predició muy bien el movimiento Ahora tengo la trinidad O sea, las hostias que pega ahora Mira, mira, mira Mirad, mirad las hostias que pego Mirad las hostias que pego Con una sola trinidad Y algo de adentro Además de que soy hipertank, eh Con más de 5.000 de vida 180 armaduras Ya os digo yo que esto era Inmaguante Y tiene bastante DPS Malphight con una trinidad Ya os lo digo yo, eh Aparte, ya sabemos todos Que el ultimate de Malphight Es impagable Mira, esta vez La verdad es que podríamos haber Dado mejor uso en la última teamfight Pero viendo que iban a Que saltaba Jax en plan No me la quise jugar otra Es decir, lo acabamos salvando, eh Mirad bien el ulti Y después el tiro al Zonia Y acabo vivo Y después se bajó entera A la queer, eh Así que salió bien Joder, macho 55-53 Mira, lo hemos puesto Ahora dos muertes por encima Hostia, tengo la boca seca Y todo, hostia Solericos, decir algo Cabrones Cabrones, decir algo Claro, nada más que hablo yo Así que acabo Confirma Son tímidos Son tímidos Mi sobrinico Oye, que se le va a hacer Ahora estaréis pensando Y ahora tú El día que se entere Que habla solo El pobre tío Barry, ¿no? Pero así como está bien Hostia, 50 minutos Sobrino Esto no es sano O sea, yo me encuentro Y me encuentro mal Como no me encuentro bien Pues me encuentro mal Mira por donde me pasó Estrella Aquí está Me la ha pasado con los huevos Y se la he vuelto Le he hecho, toma Que estudio Yo no quiero nada regalado Vamos, hostia ya Saltar a alguien Que os falta un huevo Cuidado Malo, eh No lo tengo que salvar Mira la flaca, eh Vale, vale Métele El puto Geal El delito Geal, tío Estaba en la puta Joder Lo perdemos Sobrinillos Perdemos esto al final Me parece It's over Han cogido al Brandt Es que lo están cogiendo Todo el rato Lo han cogido un montón de veces Y el otro Teamfighter No ha muerto Porque lo he salvado yo Me cago en la hostia No me jodáis Sobrinicos No me jodáis Por favor No me jodáis Bien No me jodáis Por favor Si que ganas Si ya Cago en la puta Bueno, tampoco tiene mucho No te creas, eh 10 segundos 8 7 6 No, no le da tiempo Vamos Vamos Me cago en la puta Salva a estaquera Tómate 3 Tómate 3 Mírala 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 Voy a hacer el Ahora voy a hacer el de El de la ruina quizás, eh Para hacer bandor o algo Si Si tenemos que tirar algo Contra él Mira bien, eh Cuidado Buena, buena La puta cárcel es la pastillera Lo está clavando, eh A ver Hostia, como está la partida Pensaba que la perdíamos Tío, se va Se va a parar el corazón Por un momento Y además es un momento largo Se va a parar el corazón Y es un momento largo 3 Drakes Tenemos los 2 equipos 3 Drakes 59-58 muertes En 52 minutos Vamos Exactamente igual de todo De todo Me cago en la puta, tío Que partida, joder Buena, buena Se ha vuelto loca Vamos en ese momento, eh Bueno, han hecho un pequeño throw ahí No lo saben Que se saben ya que habían ganado Y no ¡A verlo! ¡Y a BEMUS VARON! ¡A BEMUS VARON! ¡Sobre licos! Ese grito ya no puede faltar Cuando me lo llevo, eh Que después me lo eches en cara Es decir ¡Ay! Ya no le he chargado Bueno, ahí Hay una pelotaca ahí No hay una pelotaca como las mías Ir a limpiarme Ahora mismo limpio más rápido Yo una oleada que Irelia Hacerme caja Me voy a hacer la esto del campamento Y digo ¿Para qué? Si ya no quiero más pasta Si lo tengo todo Y me sobran 2k Si llevamos 56 casi 54 minutos de partida Esto no es tan bien Pues está bien Yo lo sufro, sobrinos Vosotros después O echáis la rey Sabiéndola esto Lo pasáis bien Pero yo lo sufro, sobrinico Yo Yo lo sufro Después ¿Quién me paga a mí el médico, eh? ¿Me lo vas a pagar tú Con esa cara que tienes, cabrón? Venga, vámonos Joder Esto se va a decidir ahora, eh Porque ahora tenemos El apoyo de los minions mórbidos Con el Baron Tenemos El empujo ahora del Baron Vamos a tirar el inhibidor Sí o sí Y aquí se va a forzar algo, eh Porque o reaccionan ellos Bueno, garchamos, eh Buenas, buenas ¿Cómo voy a ir con las carteles de la morganita? Vamos a gata Él es el puzzle, te da Sí, 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 sí Pues no te creas, eh No te creas Que nos metemos ahí Nos metemos un tío ¿Queréis? ¿Queréis? Él es Él es bien Venga, está bien Está bien, hostia Qué nervios Joder ¡Vamos! 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 ¡Hostia puta! Hay que tirar esto Dejarle No vamos a hacer chaseos Ahora innecesarios Buena, buena Vamos, vamos Ayúdame aquí ¡Flaca! ¡Flaca, cabrona! Ayúdame aquí Ganamos, sobrinos ¡Que ganamos! ¿Que ganamos? ¿Que ganamos? ¿Que ganamos? ¿Que ganamos? ¿Cómo hemos ganado esta partida? ¿Que ganamos? ¡Oh, hostia puta! ¿Que ganamos? ¿Que ganamos, sobrinos? ¿Que hemos ganado? ¡Hostia tú! ¿Que hemos ganado? ¡Sobritillos! ¿Que hemos ganado? ¡Me cago en la puta! ¡Hostia joder! ¡Qué nervios al final! Es que he visto que se... He visto ya que se hacía el split Y se metía en un chase Y digo Coño, aquí nos quedamos Y ya tiramos las putas torres Pues si no Era O tirar las torres y ganas O me daba algo Y a mí se me paraba la patata Y este video Nunca lo hubiese visto ¡Hostia que nervios! ¡Joder! Estoy sudando y todo ¡Hostia puta ya! ¡Hostia puta ya! ¡Hostia que buena! Esta última Y zoneamos todo lo que podíamos A A Queen y tal Y la que vimos que se... Que hicieron el split O sea por el grupo Yo me quedé en base A posear Y la flaca tardó en venir La cerda me puso De los putos nervios Al final me quedé hasta mudo Tío Me quedé hasta mudo Porque estaba súper nervioso Atento a todo Y está bien Está bien ¡Joder! Al final le hemos ganado Una partida Que es que... Una hora de partida Que parecía perdida Ha tenido llegado el momento Y le hemos remontado Hemos hecho el varón ¡Hostia que partida! Tío hemos ido En la primera partida Que he visto en mi vida Mira que llevo Miles y miles de partidas Juega la primera que he visto Que hasta el... A una hora de partida Hemos ido todo el rato Todo el rato Igual de Drex Igual de muertes ¡Hostia! Con dos configuraciones de equipo Buenas ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder que hemos ganado! ¡Sobrinos! Bueno pues nada Sabéis que nunca he pido likes Pero esta vez lo voy a pedir O lo voy a pedir porque Me lo ha ganado O sea tengo Esto después Mi salud lo paga ¿Vale? Mi salud Mi salud lo paga Y lo pagan mucho Así que Para traeros esta calidad Es como el que va a buscar Veneno de las serpientes Para después hacer antídotos Que se juega la vida Pues yo lo mismo Para traeros estas Estas pedazos de obras de arte Que os estoy trayendo Yo me juego la vida ¿Vale? Mi integridad está ahí Así que bueno Sobrinillos Recordad que podéis apoyar A vuestro queridísimo Queridísimo tío Barry Y nada más Nos vemos en la siguiente Anda Hasta luego Joder que nervios Vaya partida Hostia puta ya